Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, y Gaviru05 Son unos grandes bros No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González Nuestros Rango Presidencial Bienvenidos a la elite, bestias Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético Bienvenido a bordo, camarada Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno Que tengan un increíble día Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias Link de las historias como del creador en la descripción del vídeo Y sin más que decir que siga el fic Capítulo 222 Debido a la amenaza de Fanmo, el peor desastre de la historia, Seireitei se encuentra ahora en alerta máxima Para defender el honor de Seireitei, el capitán en jefe Yamamoto Genryu Saishi Jekuni decide que todos los capitanes asistan a la ejecución de Kuchiki Rukia, en caso de circunstancias imprevistas No hay otra manera Después de todo, después de las batallas anteriores, ahora todos comprenden algo de la fuerza de Fanmo No es solo una situación uno a uno Incluso si dos capitanes atacaran juntos, probablemente no sería su rival La orden de ejecutar a Kuchiki Rukia proviene de las 46 cámaras centrales, llenas de todo tipo de nobles, sabios y jueces Esto tiene que ver con la dignidad y el rostro de la sociedad de almas Por lo que no se pueden cometer absolutamente ningún error Por lo tanto, el capitán en jefe Yamamoto también emitió una orden estricta Realmente quiera llevar a cabo el mando de las 46 cámaras centrales Desafortunadamente, no todos los capitanes sienten lo mismo Especialmente sus dos discípulos favoritos, el capitán Kyoraku Shunsui de la octava división y el capitán Ukitake Hushiro de la decimotercera división Ambos encuentran algo extraños las órdenes de las 46 cámaras centrales Por no hablar del capitán Onoana Retsu de la cuarta división A quien también le resulta extraño tras examinar el cuerpo de Aizen Sosuke Pronto, los capitanes del gote I-13 se dividieron en dos facciones Quienes quieren impedir la ejecución de la oposición Y aquellos que están dispuestos a seguir las órdenes del capitán en jefe forman la facción de apoyo Dentro de esta oposición, un capitán inconformista comenzó a causar problemas al capitán en jefe Yamamoto Esta persona es el capitán Zaraki Kenpachi de la undécima división Después de recuperarse, fue directamente al lugar donde estaban confinados los alborotadores Terribó la pared de una patada y los dejaron salir a todos Por supuesto, Kenpachi tenía un propósito al hacerlo No actúa simplemente por amabilidad Sino que sigue el consejo de su vicecapitán, Kusagi Shiyachiru Aunque estos alborotadores afirman no conocer a Zanmo Kusagi Shiyachiru insiste en que Kurosaki Ichigo debería conocerlo Liberarlos probablemente llevaría a Ichigo a contactarlos Y encontrar a Ichigo significaría que estaban cerca de localizar a Zanmo Kenpachi, al encontrarse con un oponente tan fuerte por primera vez Sueña con luchar contra él nuevamente y hará cualquier cosa para encontrar a Zanmo Originalmente en el material original, dos capitanes, Komamura Sajin y Tosenkaname Le habrían impedido realizar esta acción imprudente Pero ahora, Zanmo se ha ocupado de ambos Por lo que hacen la vista gorda ante las acciones de Kenpachi Y le permiten hacer lo que le plazca Y mientras Zaraki Kenpachi conduce con arrogancia a los alborotadores hacia la colina Shoukyoku Por otro lado, Itsugaya Toshiro también llega a las 46 cámaras centrales Sin embargo, el lugar es extraño ahora Las puertas permanecen bien cerradas y no hay respuesta por más que intenten comunicarse Considerando la urgencia de la situación, Itsugaya Toshiro no tuvo tiempo de pensarlo dos veces Sacó su espada y abrió la puerta, entrando con Matsumoto Ranjiku Sin embargo, cuanto más profundizaban, más extraño se sentía A pesar de su entrada descartada, no hubo alarma de la central 46 Los pasillos estaban oscuros, lo cual era muy inusual Capitán, ¿Huele algo? Matsumoto Ranjiku frunció el ceño mientras se dirigían a la sala del tribunal MMM Itsugaya Toshiro asintió Por alguna razón, había un leve mal olor También frunció ligeramente el ceño Ranjiku, ten cuidado Luego agarró la empuñadura de su espada Cuando entraron a la sala del tribunal, quedaron atónitos ante la escena que tenían ante ellos Había manchas de sangre por todas partes Todos los miembros de la central 46 fueron asesinados, tirados en sus asientos con los ojos bien abiertos por la incredulidad La sangre fluyó, pintando la sala del tribunal de un horrible rojo oscuro Itsugaya Toshiro tocó las manchas de sangre sobre la mesa y las encontró secas Es evidente que llevaban muertos algún tiempo El mal olor que había notado antes era el hedor a desglose Las órdenes anteriores podrían haber sido falsas Itsugaya Toshiro estaba sorprendido, incapaz de creer que alguien se atreviera a matar a los nobles de la sociedad de almas ¿Podría Jinichimaru ser el responsable? Sin embargo, justo cuando pensaba esto, sintió una presencia delante Al levantar la vista, vio a Kira Izuru, la vicecapitana de Jinichimaru Kira vaciló brevemente antes de huir Detener. No corras Itsugaya Toshiro inmediatamente lo persiguió Curiosamente, Kira Izuru se detuvo no muy lejos y dijo Capitán Itsugaya, debo advertirle que Inamori ya no está en el cuartel de la décima división ¿Qué? Itsugaya Toshiro quedó atónito Ella también podría estar interesada en lo que estás investigando Tal vez incluso sepa que los 46 centrales fueron asesinados Dijo Kira Izuru Inamori Al darse cuenta de esto, Itsugaya Toshiro sintió un temor arrepentido Inmediatamente se giró y gritó mientras corría Ranjiku, cuida de este tipo Y en ese momento, Inamori Momo había llegado a las 46 cámaras centrales Miró con incredulidad los numerosos cadáveres frente a ella, aparentemente incapaz de creer que alguien pudiera realmente matarlos Pero justo en ese momento, se escuchó un arrepentido sonido de pasos Inamori Momo instintivamente se giró y vio que Jinichimaru caminaba hacia ella con una cara sonriente Esto asustó a Inamori Momo, e instintivamente quiso dibujar su zampakudmu No te emociones, no tengo ninguna mala voluntad hacia ti Aunque Jinichimaru estaba sonriendo, su rostro parecía algo pálido Era obvio que aún no se había recuperado completamente de las heridas de ayer Lograr abandonar silenciosamente la cuarta división ya era toda una hazaña Ven conmigo, te llevaré a conocer a alguien Después de decir esto, Jinichimaru se dio vuelta y se alejó Inamori Momo dudó por un momento pero finalmente decidió seguirlo Pronto los dos llegaron a la trastienda de las 46 cámaras centrales Jinichimaru se giró y señaló detrás de Inamori Momo, quien pareció sentir algo y lentamente giró la cabeza para mirar Al ver, sus pupilas se dilataron instantáneamente Ante ella apareció el Capitán Aizen en el que había estado pensando día y noche No estaba muerto pero la miraba con una sonrisa, llena de una ternura infinita en sus ojos Inamori Momo no pudo contenerse más Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras caminaba incrédula hacia Aizen Capitán Aizen, eres tú Gracias a Dios, tú, realmente no estás muerto Mientras hablaba, Inamori Momo ya se había acercado a Aizen Agarró las solapas del uniforme de Aizen como si fuera un cachorro perdido que había encontrado a su dueño nuevamente Ella se atragantó mientras levantaba la cabeza para mirarlo Como si necesitara confirmar varias veces que él realmente había regresado En cuanto a Aizen, acarició suavemente la cabeza de Inamori Momo Te he hecho preocupar, Inamori Dijo Aizen con una sonrisa En realidad, no morí Cap, Capitán Al escuchar esto, Inamori Momo no pudo contenerse más y enterró su cabeza en el pecho de Aizen, llorando Aizen la abrazó suavemente por los hombros y la consoló mientras hablaba Inamori, has perdido bastante peso estos últimos días Lamento haberte lastimado tan profundamente, pero tuve asuntos importantes que me obligaron a fingir mi propia muerte No digas más, Capitán Aizen Inamori Momo abrazó fuertemente a Aizen Aizen, lágrimas de felicidad grotaban de sus ojos Yo, puedo entenderte Gracias por ser siempre tan comprensiva, Inamori Aizen miró a Inamori Momo en sus brazos, y su sonrisa poco a poco se fue calmando Entonces, adiós En ese momento, hubo un sonido Una hoja afilada, blanca como la nieve, sobresalía directamente de la espalda de Inamori Momo ¿Eh? Inamori Momo tembló por completo, mirando incredulamente la Zampakudme en su pecho Sin embargo, al segundo siguiente sintió que toda la fuerza desaparecía de su cuerpo y colapsó incontrolablemente Incluso mientras yacía en el suelo, Inamori Momo siguió mirando fijamente a Aizen Contemplando su rostro extrañamente frío, hasta que perdió por completo el conocimiento Pero justo entonces Se oyeron pasos urgentes no muy lejos Y Tsugaya Toshiro se acercó rápidamente, justo un tiempo para ver la figura de Aizen Capitán Aizen Al ver a Aizen resucitado, Itsugaya Toshiro quedó completamente atónito Pero cuando vio a Jinichimaru parado a su lado con una sonrisa, reaccionó de inmediato No esperaba que estos dos estuvieran confabulados Oh, llegó bastante rápido, Capitán Itsugaya Aizen le escuchó a Itsugaya Toshiro, sin mostrar ningún signo de nerviosismo por haber sido descubierto E irradiaba una conducta tranquila y compuesta Parece que las tácticas dilatorias de Kiraizuru no fueron muy efectivas Tu, Inamori Itsugaya Toshiro quiso decir algo más pero luego vio a Inamori Momo tirada en un charco de sangre junto a él Su corazón se sorprendió y corrió hacia allí La condición de Inamori Momo podría describirse como extremadamente mala La espada estaba clavada justo en su pecho y la sangre brotaba como una fuente Tenía los ojos abiertos, pero no había foco, claramente, estaba acabada Inamori Al ver la trágica condición de Inamori Momo, Itsugaya Toshiro se enfureció instantáneamente Aizen ¿Cómo te atreves a hacer esto? Oh ¿Te asuste? Aizen no reaccionó, sino que escuchó Si hubiera sabido que esto te asustaría, debería haberla cortado en pedazos de antemano Tú Itsugaya Toshiro apretó los dientes y preguntó ¿Cuándo empezaron con esto? ¿Cuándo? Ichimaru-in, que estaba cerca, también escuchó mientras respondía por Aizen Je, 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 desde el principio Exactamente Aizen también afirmó No tenía intención de engañarlos a todos, es solo que, nadie en la sociedad de almas podía entenderme Aizen Al escuchar esto, Itsugaya Toshiro se enfureció Sacó su zampakuto y le preguntó a Aizen ¿Sabes cuánto te idolatra Inamori? La que mejor pudo entenderte fue ella, ¿no? Incluso si realmente quisieras traicionar a la sociedad de almas, Inamori te habría seguido sin dudarlo Soy muy consciente Nada es más fácil de manipular que alguien que te idolatra Aizen le sonrió a Itsugaya Toshiro, en cuanto a su comprensión, lo siento, Capitán Itsugaya, pero espero que recuerde una cosa Sin embargo, Aizen fue interrumpido por otra voz no muy lejos La admiración es el sentimiento más lejano a la comprensión Punto Interrogación de apertura Exclamación de cierre Interrogación de cierre Esta voz arrepentida dejó atónitos a todos en la escena La expresión de Ichimaru In cambió Itsugaya Toshiro instintivamente dio un paso atrás Solo Aizen permaneció impasible Solo giró su cabeza de manera algo sorprendente hacia la dirección de la voz Fuera de la oscuridad, la figura de Fanmo apareció lentamente Eres tú Al ver a Fanmo, Aizen comenzó a sonreír Entonces eres el traidor de Kinky Nunca esperes que me apuntes ¿Es esta la carta de triunfo de Urahar a Kizuke y Yoruichi? ¿Qué? Itsugaya Toshiro quedó desconcertado al escuchar esto Inicialmente pensé que este traidor estaba aliado con Aizen Pero resulta que no Pero estás diciendo que este traidor vino a tratar con Aizen Eso tampoco tiene sentido Este tipo casi ha trastornado a toda la sociedad de almas En términos estrictos, sus crímenes no son menores que los de Aizen Sin embargo, Itsugaya Toshiro no pudo contenerse en este punto Al darse cuenta de que Fanmo y Aizen no eran aliados Rápidamente tomó una decisión Todavía tenía que eliminar a Aizen primero Después de todo, este tipo había matado a Inamori Momo Nunca podría perdonarlo por eso Pensando en esto, Itsugaya Toshiro rugió Aizen ¿Eh? Puedo cambiar mi nombre A partir de ahora me llamarán Reptie Smzmsuke Así que, ¿Qué te parece? Antes de que Fanmo pudiera terminar de hablar Aizen de repente lanzó un ataque sin previo aviso La figura de Aizen apareció detrás de Fanmo y silenciosamente enfundó su zampakudme en su funda Tu aparición es de hecho un factor inesperado en mis aviones Aizen se dio la vuelta y le escuchó a Fanmo Pero, ya sea un grano de polvo o dos, se ven iguales a simple vista Sin embargo, lo que Aizen no esperaba era Fanmo, que ahora tenía un gran agujero en el pecho, asintió casualmente HMM, tienes un buen punto Luego, antes de que Aizen pudiera reaccionar Fanmo activó instantáneamente la baliza y el campo gravitacional dentro de su cuerpo Su aura estalló con una intensidad que alcanzó un nivel extremo Después de eso, giró su cuerpo y lanzó un puguetazo Aizen instintivamente levantó su espada para bloquear e inició un paso rápido para retroceder y disipar la fuerza Pero aún así quedó impresionado por el poder aterrador Aizen salió volando como una bala de cañón Rompiendo directamente un enorme agujero en la pared interior de las 46 cámaras centrales Aterrizando pesadamente en la sala del tribunal Simples escombros De pie como una deidad, Fanmo tranquilamente retiró su puño No está a la altura de mis estándares Capítulo 223 Entonces este es el efecto de una rápida regeneración En medio del humo y el polvo dispersos, la voz tranquila de Aizen emergió lentamente Salió de las ruinas prácticamente ileso debido a su inmensa presión espiritual Incluso zonas vitales como el corazón pueden regenerarse Aizen se quitó la ceniza de su cuerpo Esto es incluso más exclusivo que los sellos de nivel Bastolore ¿Es de buena educación llamar a alguien único en el primer encuentro? Fanmo levantó la mano y señaló hacia adelante Activando la espada de 9 colas que llevaba mucho tiempo sin usar dentro de él El chakra de la bestia con cola convergió en una pequeña esfera en la punta de su dedo Luego se convirtió en un enorme cañón de luz y se disparó Vacuum 81, Dunk La voz de Aizen vino desde dentro del humo Seguida por la repentina aparición de una barrera semitransparente El cañón de la bestia con cola golpeando la barrera La creciente energía explotó instantáneamente Destruyendo indiscriminadamente todos los edificios circundantes Incluidos los 46 dormitorios centrales El patio de enfrente e incluso haciendo volar todo el techo del palacio Por supuesto, el Dunk de Aizen no pudo defenderse completamente Contra el cañón de la bestia con cola y se hizo ánicos Sin embargo, él mismo ya había usado Flash Step para alejarse Por otro lado, Itsugaya Toshiro también conjuró rápidamente un enorme escudo de hielo Para bloquear las consecuencias de la explosión para Inamor y Momo Ese ataque de ahora no fue un Yow Flash, ¿verdad? Aizen reapareció frente a Fanmo Aunque ahora ligeramente desaliñado, su túnica de capitán mostraba algo de desgaste Y un rastro de sangre en la comisura de su boca Sin embargo, esto no afectará su compostura Ya sea una regeneración rápida o esta técnica similar a Oyo Flash Ninguna de las dos tiene fluctuaciones de Reriatsu Esto realmente me da curiosidad ¿Qué eres exactamente? ¿Burlarse de los demás con tus palabras, es esta tu conducta, Aizen Sosuke? Fanmo miró tranquilamente a Aizen, respondiendo Parece que he sido descortés Aizen sonoro y sacudió la cabeza, luego puso su mano sobre su zampacuto Entonces, empezaré cortándote las extremidades para investigar Después de decir eso, el oponente Flash dio un paso hacia él Al ver esto, Fanmo inmediatamente lanzó un punretazo Y Aizen también cambió instantáneamente su ataque, de un corte a una estocada La hoja apuntaba directamente al puño de Fanmo Como si intentara atravesar su brazo Pero ahora Fanmo había cambiado por completo Después de activar la energía del faro dentro de él Sus habilidades físicas mejoraron a un nivel casi absurdo En ese momento, era tan poderoso como una deidad La espada de Aizen atravesó, pero solo atravesó la primera capa de su piel Inmediatamente después, Fanmo resistió con fuerza el zampacudm de Aizen Con pura fuerza bruta, destrozando por completo el ataque del oponente Y luego atravesó el estómago del oponente Pero al segundo siguiente, el Aizen perforo de repente se convirtió en una túnica de capitán ¿MMM? ¿Una cigarra vacía? Fanmo miró la túnica del capitán que tenía en la mano Este parecía el uso más alto del jumpo El cuerpo escapa, dejando atrás la ropa La imagen residual creada por la alta velocidad hizo que el enemigo pensara que había golpeado el cuerpo real Agno Kipjik, puro Itsugi, ataúd oscuro Y justo en ese momento, la voz de Aizen llegó detrás de Fanmo Fanmo giró la cabeza y vio que Aizen de alguna manera había producido una bola de color púrpura oscuro en su mano Al segundo siguiente, apareció un cubo oscuro alrededor de Fanmo, envolviéndolo por completo Sin embargo, antes de que Black Coffin pudiera surtir efecto por completo Fanmo insertó directamente ambas manos hacia adelante y luego las rompió con fuerza Su aterradora fuerza bruta destrozó instantáneamente el Black Coffin del oponente Punto 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 Al ver esto, Aizen no pudo evitar revelar una expresión de sorpresa Sabía que uno podía resistir a Adn con presión espiritual Pero destruir a Adn con fuerza física era demasiado escandaloso ¿Qué está pasando con este chico? No es posible que pienses Fanmo vio la expresión de Aizen y no pudo evitar sonreír ¿Qué podrías lastimarme con un objeto cúbico? Pareces tener bastante confianza en tu propio cuerpo Aunque Aizen no entendió la declaración de Fanmo, pronto mostró una sonrisa similar Tus habilidades son realmente problemáticas En términos de fuerza física, puede que no sea tu rival Pero si eso es todo lo que tienes, no eres suficiente para molestarme Con eso, Aizen de repente levantó su Zampakudm, apuntando con la punta hacia abajo Y dijo Destroza, Kinkasu y Hetsu Sin embargo, justo cuando Aizen estaba a punto de activar Shikai, Fanmo cerró los ojos Em Aizen hizo una pausa por un momento, pero reaccionó rápidamente Ya veo, entonces Uraharakizuke y los demás ya les contaron el secreto de mi Zampakudm Así es, si no ves el momento en que Kinkasu y Hetsu es liberado, no serás controlado por la ilusión Pero ¿Has cerrado los ojos? ¿Cómo pelearás conmigo? Después de decir estas palabras, Aizen desapareció en un instante Al segundo siguiente, Fanmo sintió una fuerza tremenda en su cuello De hecho, Aizen es un hombre inteligente Aunque habló de cortar extremidades, la respuesta de su espada en el breve encuentro le hizo darse cuenta de lo dura que era la piel de Fanmo Intentar cortar extremidades sería casi imposible, por lo que también podría concentrar todas sus fuerzas en atacar el cuello La fuerza física de Fanmo fue realmente asombrosa Pero para evitar rever el lanzamiento inicial de Kinkasu y Hetsu de Aizen Cerró los ojos deliberadamente Esto le brindó a Aizen la oportunidad perfecta Aizen ni siquiera tuvo que reservar algo de su fuerza para un cambio de técnica Aplicó toda su fuerza a su Zampakudm El poder de este golpe fue realmente asombroso A pesar de que Fanmo había activado la baliza interna hasta su límite Aún así perdió dos corazones La Zampakudm de Aizen rompió el escudo de energía del reino inferior Y cortó el cuello de Fanmo aproximadamente media pulgada Frunciendo el ceño, Fanmo inmediatamente quiso abrir los ojos Sin embargo, parecía que Aizen había anticipado esto Sacó su Zampakudm y dijo Destroza, Kinkasu y Hetsu Fanmo volvió a cerrar los ojos con impotencia Como resultado, Aizen volvió a blandir su espada al segundo siguiente Que lamentable Dijo Aizen mientras cortaba, sin olvidar burlarse Esta fuerza vital que es desproporcionada con respecto a tu poder También puede ser una forma de dolor para ti Justo cuando Aizen blandió su espada por tercera vez Fanmo, aunque aún tenía los ojos cerrados Atrapó con precisión la espada de Kinkasu y Hetsu MMM Incluso Aizen se detuvo ante esta vista Cuando tuviste la impresión Fanmo continuó hablando con calma, con los ojos aún cerrados ¿Qué podrías vencerme con solo hacerme cerrar los ojos? Después de eso, Fanmo lanzó un puñetazo directamente hacia adelante Aizen lo esquivó rápidamente inclinando la cabeza Pero en el segundo siguiente Fanmo de repente se acercó y golpeó el pecho de Aizen con el codo como un rayo La fuerza del ataque de Fanmo fue tan grande que incluso el terreno de Central 46 sintió un fuerte impacto Incluso Itsugaya Toshiro Que estaba vigilando a Inamor y Momo cerca Sintió una sensación de opresión en su pecho Como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado Para ser honesto, ni siquiera vio claramente como estaban peleando los dos Estos dos monstruos eran demasiado rápidos y dejaban imágenes residuales por todas partes Fue como una batalla de dioses Solo podía escuchar su conversación Pero en medio de su conversación, Aizen inexplicablemente gruñó y luego salió volando como una flecha Rompiendo innumerables paredes en el camino En cuanto a Fanmo, tenía los ojos todavía cerrados, de pie en su postura de ataque ¿Cómo, cómo lograste hacer eso? Itsugaya Toshiro parecía un poco atónito ante Fanmo frente a él Acababa de presenciar personalmente la verdadera fuerza de Aizen Y si luchara, sin duda moriría instantáneamente Hay que decir que este tipo se había escondido muy bien ¿Pero es este poderoso Aizen quien fue enviado a volar por el Ryoka con los ojos cerrados? ¿Qué clase de expresión es esa? Aunque Fanmo tenía los ojos cerrados, giró la cabeza para mirar a Itsugaya Toshiro y dijo con calma ¿Ya has experimentado la brecha entre nosotros, no? Tú Itsugaya Toshiro apretó los dientes Estaba enojado pero sabía que no podía derrotar a la persona que tenía delante ¿Realmente no estás con Aizen? ¿Qué está pasando con su Zampakuto? ¿Por qué peleas con los ojos cerrados? Mientras veas su Shikai, estarás controlado para siempre por los cinco sentidos de su Zampakuto Una hipnosis perfecta Fanmo lo explicó simplemente La habilidad Zampakuto que les presentó a todos antes es falsa, con el único propósito de permitir que el Shinigami del Seireite vigile su Shikai ¿Qué? Al escuchar esto, Itsugaya Toshiro quedó extremadamente sorprendido Fue hace cien años que Aizen había mostrado su Shikai, y no esperaba que la otra parte hubiera estado planeando esto todo el tiempo ¿Es por eso que estás peleando con los ojos cerrados? Itsugaya Toshiro no pudo evitar preguntar ¿Pero cómo puedes seguir atacando con los ojos cerrados? Las fluctuaciones son mi corazón, mi corazón es mi ojo Dijo Zampakuto pretenciosamente Cuando observas lo que te rodea con el corazón, puedes ver a través de todo ¿Eh? Itsugaya Toshiro quedó desconcertado después de escuchar esto ¿Qué fue toda esta tontería? Sin embargo, al pensarlo, parecía tener algún sentido El capitán de la 9 división, Tosen Kaname, era ciego, pero eso no le afectaba como capitán Entonces, Fanmo realmente aprendió a usar su ojo del corazón ¿Y dominar el poder de la fluctuación? Es bastante obvio que está fanfarroneando En realidad, la verdadera contramedida de Fanmo fue Dejar que Steve bebiera en secreto una poción de invisibilidad y luego se escondiera y observara la batalla Fanmo tiene dos perspectivas Además de lo que él mismo puede ver con sus propios ojos También está la vista observada por su stand de Steve Por alguna razón, el Shinigami de Seireitei puede ver a Steve Por lo que Fanmo ya había escondido en secreto a Steve cerca antes de hacer su aparición Originalmente no tenía la intención de depender de una posición, pero el movimiento de Aizen era demasiado complicado Si abres los ojos, desata su zampacuto Si los cierras, simplemente te derribará Dado que el oponente está explotando errores, Fanmo sintió que ya no había necesidad de actuar como un caballero Simplemente engañémonos unos a otros Como todo el mundo sabe, Steve no tiene presión espiritual Después de beber la poción de invisibilidad, ni siquiera Aizen pudo localizarlo Esto es como activar un truco de pared Y así, quedó la escena previa de su divina lucha Capítulo 224 Al enfrentarse a alguien como Fanmo, incluso a Aizen le resulta difícil afrontarlo La huelga de ahora fue demasiado intensa Incluso él está claramente luchando Le duele mucho el brazo izquierdo y parece que tiene algunas costillas rotas En este momento, Aizen está parado afuera del sereno bosque de torres La sonrisa en su rostro se ha desvanecido gradualmente y mira en la dirección donde está Fanmo con una expresión algo seria De hecho, no quería armar tanto escándalo Después de todo, la ejecución en la colina es Mkioku en la distancia aún continúa Según el plan original, personas como Ichigo Kurosaki, Ukitake y Kyoraku definitivamente intentarían detener la ejecución Y cuando hagan la situación caótica, podría aprovechar la confusión para extraer el Ogyoku del cuerpo de Ruki a Kuchiki Para garantizar el buen progreso de sus próximos aviones, Aizen está haciendo todo lo posible para ocultar su paradero Y quiere lidiar con Fanmo, este peligro oculto, de la manera más discreta posible Pero viendo la situación actual, la fuerza física del oponente es demasiado escandalosa Incluso el capitán en jefe Yamamoto Henry Usai Shigekuni no parece ser tan exagerado como él Aizen originalmente quería ocultar algunas de sus técnicas Aunque los capitanes se encuentran actualmente en la colina Skioku preparándose para la ceremonia de ejecución Si hay demasiada conmoción aquí en las 46 cámaras centrales, lo notarán Por el contrario, Aizen estaba preparado para usar el Kido número 99, la destrucción de los 5 dragones Pero resulta que ahora Fanmo es más problemático de lo que pensaba Hasta ahora, el oponente solo ha mostrado su fuerte fuerza física Pero está claro que ese no es todo su poder Después de todo, no ha usado las extrañas técnicas que usamos antes para derrotar a los capitanes Además, una cosa le está dando dolor de cabeza a Aizen Fanmo no sigue las reglas en absoluto Si, en este mundo hay una regla que se aplica a todos Esa es la presión espiritual Cuando tu presión espiritual es lo suficientemente fuerte como para aplastar a tu oponente Puedes ignorar sus habilidades Ni siquiera puedes cortarte con una cuchilla Sin embargo, esta regla no parece aplicarse a Fanmo Lógicamente hablando, Fanmo no tiene presión espiritual Por lo que Aizen debería poder matarlo fácilmente Y para Fanmo, dado que no tiene presión espiritual No debería poder atravesar la defensa de Aizen en circunstancias normales Pero el problema está aquí Lo que usa Fanmo no se basa en el sistema de partículas espirituales Y no está claro por qué, pero puede eludir esta regla Aizen ha sido Shinigami durante tantos años que usar la presión espiritual en la batalla se ha vuelto casi instintivo para él Sobre todo porque, para empezar, su presión espiritual es excepcionalmente fuerte Ahora se enfrenta a un oponente que no tiene ninguna presión espiritual y por un momento no está un poco acostumbrado a ello Tiene que usar sus ojos para seguir los movimientos de su oponente Sentir presión espiritual aquí es completamente ineficaz Parece que necesito ponerme serio Dice Aizen Mientras observa a Fanmo acercándose lentamente a él El aura de Aizen también comienza a cambiar Fanmo, por supuesto, no tiene miedo En este momento, también libera su propia aura Aunque no sabe cómo usar la presión espiritual Su aura es aún más poderosa Estallando como un abismo sin fondo Suprimiendo directamente el aura de Aizen En ese momento, Aizen de repente hace su movimiento Con la mano levantada, dice Hado 63, Raikoro Una enorme bola eléctrica amarilla vuela hacia Fanmo Quien simplemente agita su puño y rompe el hechizo Hado de Aizen Pero al mismo tiempo que actúa Fanmo Aizen también usa Shumpo para correr detrás de él Lanzando instantáneamente un hechizo y blandiendo su espada hacia abajo Fanmo se da vuelta y lanza un punetazo Rompiendo el hechizo como si fuera papel Ignorando por completo el zampacuto de Aizen Se siente como una batalla de intercambio de golpes por golpes Al ver esto, Aizen frunce el ceño Y ya no quiere chocar con Fanmo Optando por retirarse usando Shumpo Pero antes de que Aizen pueda llegar demasiado lejos Fanmo de repente mete la mano en su túnica Y activa su capacidad de teletransportación ¿Qué? Esta es la primera vez que Fanmo usa esta habilidad Frente a Aizen, quien obviamente está sorprendido Aizen asume que va a ser atacado E inmediatamente adopta una postura defensiva Pero en cambio, una mano grande presiona su cabeza Haciendo un cuac Sonido MMM Aizen está confundido Este movimiento no parece un ataque Antes de que pueda darse cuenta de lo que está pasando Un líquido frío y viscoso comienza a fluir por su frente Aizen inconscientemente extiende la mano y lo toca Descubriendo que es una sustancia verde y pegajosa repugnante ¿Qué es esto? Aizen frunció el ceño Antes de que pueda decir algo Fanmo de repente se tira el pelo hacia atrás Gel para el cabello, en realidad es incoloro No te engañó Tus propios ojos te engañaron Dice Fanmo mientras le quita las gafas a Aizen Y usa un campo gravitacional para aplastarlas por completo ¿Te gustaría ver tu nuevo look? Vaya, te ves increíblemente guapo Al oír esto, Aizen finalmente reaccionó Entonces la otra parte simplemente estaba jugando con él Inmediatamente blandió su espada hacia la cara del otro Fanmo no se resistió Él se rió y se retiró El golpe de Aizen no alcanzó más que el aire Para que Aizen se viera a sí mismo Fanmo incluso le arrojó un espejo congelado Inconscientemente, Aizen miró el espejo de hielo Descubrió que todo su cabello había sido peinado hacia atrás Dejando solo un mechón en la frente A primera vista, parecía más atractiva y atractiva que antes Sin embargo, tras una inspección más cercana Se podía ver que su cabello estaba lleno de una babá verde pegajosa Que se sentía algo repugnante Tienes muchas habilidades problemáticas Pensando en la extraña habilidad de la otra parte Que se parecía a la teletransportación Aizen no pudo evitar comentar La fuerza física de la otra parte era demasiado fuerte Y también tenía medios similares a la teletransportación Solo estos dos eran difíciles de manejar Y mucho menos la rápida regeneración del otro No le importaba en absoluto cambiar lesión por lesión Si las cosas continuaran así Claramente sería una desventaja para él Aunque podía regenerarse Ciertamente no podía hacerlo tan rápido como el otro Por primera vez, Aizen se sintió preocupado Esta calamidad inesperada que había surgido Fue realmente difícil de manejar Parece que tenía razón El poder del Shinigami tiene sus límites Esta fue también la conclusión teórica del propio Aizen Las cuatro habilidades del Shinigami Cortar, golpear y caminar fantasmas Tienen límites Cuanto más nos acercamos a la cima Más difícil es mejorar Es como si los Shinigami tuvieran un límite invisible La única forma de mameluco este límite Es vaciar al Shinigami Combinar el poder de los Shinigami y los Ojo Será la única forma de seguir creciendo En cuanto a los experimentos relacionados Aizen ya los había completado Ahora solo le faltaba el objeto más crucial El Miyoku Una vez que lo tuviera Podría volverse infinitamente más fuerte Pensando en esto Inconscientemente miró hacia la lejana colina Esmkyoku De allí surgió una impactante presión espiritual La colina Esmkyoku ya debería haber sido liberada Algo se estaba enfrentando al rey de la destrucción Y el capitán en jefe también había liberado su presión espiritual Parece que el plan en ese sentido avanzaba sin problemas Parece que no hay más tiempo que perder Aizen pensó por un momento y de repente levantó su Zampakudm ¿Entonces todavía planeas hipnotizarme? Fanmo vio la acción de Aizen y no pudo evitar hacer un comentario sarcástico Ya te lo dije, esa habilidad tuya no funciona conmigo Puede que no funcione contigo, pero eso no significa que no funcione con otros Dijo Aizen con una sonrisa MMM Fanmo quedó momentáneamente atónito En el mismo momento, la voz de Itsugaya Nshirm repentinamente vino desde abajo Inamori No Después de eso, una oleada de presión espiritual se disparó Itsugaya Nshirm, como un loco, salió de las ruinas de las 46 cámaras centrales Volando directamente hacia Fanmo Aizen Bastardo Es innegable que la habilidad Zampakudm de Aizen es realmente complicada Claramente, le mostró a Itsugaya Toshiro, este niño, algo que no debería haber visto Fanmo ni siquiera sabe que vio exactamente este tipo Pero incluso cuando sabe que no es rival para Aizen, todavía se atreve a atacar Parece que está realmente cegado por el odio, sin tener en cuenta su propia vida Funeral de las 100 flores del cielo de hielo Después de volar, Itsugaya Toshiro inmediatamente lanzó su último movimiento Una gran cantidad de nupes oscuras se acumularon rápidamente en el cielo, seguidas de copos de nieve que comenzaron a caer Un copo de nieve aterrizó sobre Fanmo y, de repente, estalló una enorme cantidad de presión espiritual, creando directamente una enorme flor de hielo sobre él Lo siento mucho, ya no tengo tiempo para enredarme contigo Aizen le gritó a Fanmo Aunque Itsugaya Kun tampoco es tu rival, si hace todo lo posible para detenerte con su vida, es suficiente Me iré ahora En ese momento, Jinichimaru apareció misteriosamente detrás de él Jinichimaru levantó la mano con una sonrisa, una tira de tela de repente envolvió a los dos, y luego instantáneamente desaparecieron del lugar Uff, finalmente me fui, eh Al ver a Aizen irse, Fanmo también dio un suspiro de alivio Por supuesto, no es que piense que Aizen sea demasiado fuerte ni nada por el estilo Todo lo contrario, el actual Aizen, al no haber adquirido el Ogyoku, en realidad es un poco débil Fanmo realmente se ha estado conteniendo El anillo del vacío, el anillo de arcanos y las armas de Tinker Construct no se utilizaron Sin embargo, así de simple, casi paraliza a Aizen Esto no quiere decir que Aizen no sea fuerte De hecho, sin activar la baliza interior, Fanmo aún puede tener una pelea de ida y vuelta con Aizen Es solo que esta sensación de presumir es demasiado estimulante, sin mencionar a Aizen Incluso el propio Fanmo no pudo controlarlo y comenzó a recitar líneas Después de que Aizen se fue, Fanmo ya no tenía ganas de seguir actuando Frente a Itsugaya Toshiro, que era como un perro rabioso Fanmo lo loqueó con una simple teletransportación y una garra de espada Después de esto, Fanmo volvió la cabeza hacia la colina Esmkyoku Finalmente, la gran batalla está aquí Fanmo dijo mientras sacaba una manzana dorada encantada y se la comía Entonces, a continuación, hagamos el desafío a derrotar a todos los capitanes a la vez Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo, chao Chau